A todos mis compañeros, a todos mis compañeros de la causa, a todos mis compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, el 17 de octubre, momento histórico, y este 17 de octubre especialmente, cuando quieren terminar con el peronismo, Paseo Colón y Belgrano, el monumento del General Perón, nos vamos a encontrar los peronistas, para homenajearlos, para recortarlos, para decir que sigue viva su doctrina. Es una causa de honor. Ahí nos veremos, compañeros, a cantar con orgullo y con mucha pasión nuestra gran marcha, nuestra marcha peronista. Un fuerte abrazo para todos, y nos vemos el 17 de octubre, lunes, a las 17 horas.